Las aguas bajan calentitas en la familia de la Suezkun. De la Suezkun, Galdeano, Galdeano, Suezkun... Todavía no pillo por qué Sofía es Suezkun y su hermano es Cristian Galdeano. Si vosotros sabéis por qué, dejádmelo aquí abajo, en los comentarios. Pero que sí, que las aguas bajan súper bravas, súper bravas. Más que nada porque nos hemos enterado estos días que Cazamariposas pilló a la madre de Sofía Suezkun, a Maite Galdeano, tirando cosas por la terraza, por el balcón, cosas de Kiko Jiménez. Diciendo que ya no aguanta ni un minuto más a Kiko Jiménez viviendo en su casa. Yo aquí, la verdad, es que alucino. Os aviso, este vídeo va a estar casi sin editar, con lo que vais a ver todo el vídeo enterito. Pero yo os aviso, en el tema de la Maite Galdeano. ¿Maite Galdeano vive con su hija o su hija vive con Maite Galdeano? Es algo que a nosotros no nos acaba de cuadrar. Porque siempre está quejándose de que si Kiko no lo puede aguantar allí dentro de la casa. O incluso Albalá, que tampoco lo aguantaba dentro de la casa. Y yo me pregunto eso, ¿Maite Galdeano vive con su hija o su hija se trae al novio a la casa de su madre? Es de locos, es de locos, en serio, muy de locos. Dejádmelo aquí abajo en los comentarios si lo sabéis. ¿Dónde viven? ¿En la casa de una o en la casa de la otra? Pero a lo que vamos, a lo que va este vídeo, esto os va a dar una puntualización, a lo que va este vídeo es a lo siguiente. Ha habido una guerra de tuits entre Gloria Camila y Sofía Suescun. Pero gorda, ¿eh? Gorda. Llegando a niveles muy bajos, sobre todo por parte de Sofía Suescun, que los vamos a analizar en este vídeo. Y vosotros los vais a ver. Y vais a poder decir la vuestra a favor de quién estáis en esta guerra, a favor de Gloria Camila o a favor de Sofía Suescun. Porque os voy a poner una votación para que vosotros y vosotras vayáis a votar. Pero bueno, va, no vamos a dilatarnos más en la intro y vamos directos al grano, al meollo. Acompañadme a ver el vídeo. ¡Ey! Yo soy Dareol. Esto es Dareol Rewin en YouTube. Como os decía, hoy el vídeo va a estar casi sin editar. Casi sin editar nada. Voy a poner la intro y tal. Pero por una cuestión de que como no estoy con mi ordenador, donde puedo hacerlo tranquilamente y bien, tengo otro. Pero me cuesta mucho más la edición en ese otro ordenador. Y entonces, por eso, ¿vale? Lo vais a ver un vídeo bastante puro, bastante directo. Antes que nada, os quería presentar también a mi mini yo, que estáis viendo por aquí abajo. Sí, es mi mini yo. Fijaros, es una pasada. Es una pasada. Me encanta. Me encanta. Lo vamos a llamar el Dareol in. El Dareol in. Va a ser una de las... De los signos del canal, ¿vale? Dareol in. Aquí lo tenéis. Mi mini yo. Que siempre va a aparecer en todos los vídeos. Aquí, acompañándome. Aquí lo vamos a dejar. Ahí, que se pueda ver. Pero bueno, después de haberos presentado al mini yo, ¿vale? Que podéis dejarme un like si os gusta. Me encanta, ¿eh? A mí me encanta. Si os gusta, dejadme un like en el vídeo. Vamos a tratar el tema de por qué ha habido esta guerra en Twitter. Y para todos vosotros y vosotras que no tenéis Twitter y no sabéis qué es lo que ha pasado, para eso está el canal. Para comentaros todo este salseo que tanto nos gusta. Que tanto nos gusta. Y todo ha empezado porque Gloria Camila ha presentado a su nueva pareja, David. Lo ha subido a Instagram, que lo podéis ver aquí. Una foto de ella besándose con su nueva pareja, que se llama David. Y claro, ha tardado cero coma, pero cero coma, Sofía Suez Kuhl, en contestar. No directamente a ella, sino en contestar en las redes sociales. Y ha dicho que este David era uno de los tantos con los que les había puesto los cuernos a Kiko Jiménez. Así está el tema. Y cuando parece que la cosa se había quedado ahí, pues Rosa Benito tuitea lo siguiente, que os lo dejo aquí también. Brindemos por la gente que no te olvida, para que hablen de ellos y de ellas. Ellos y ellas tienen que hablar de ti. Felicidades porque por donde pasas dejas huella. Y pone el Twitter de Gloria Camila. Y salen ellas dos en la fotografía, que lo estáis viendo aquí, con una cerveza como brindando, ¿no? Como diciendo, pues felicidades y toda la pesca. Bueno. Cuando parecía que todo se quedaba aquí también, bueno, pues la otra, como Sofía Suez Kuhl había contestado, diciendo que si David era uno de los tantos con los que le había puesto los cuernos, ¿pensáis vosotros que Sofía Suez Kuhl tardaría en contestar? Sofía Suez Kuhl, que a día de hoy, pues si no hay un salseo que la involucre, lo busca y lo crea, como es en este caso. Buscado y creado por Sofía Suez Kuhl cuando esto podía haber pasado totalmente desapercibido, pues si los otros dos están besando y suben una foto de pareja, pues ya está, lo dejas ahí y lo acabas. Pero no, Sofía Suez Kuhl quería más, quería sangre. Y ha habido sangre, y ha habido sangre. Porque esto, ha habido una contestación a todo esto de Sofía Suez Kuhl. ¿Qué la podéis ver aquí? Yo soy más de agua. ¿Y vosotros? Y diréis, bueno, una contestación un poquito floja, no pasa nada. Sí, pero etiqueta Rosa Benito, que está con Gloria Camila, y después de haber dicho Sofía Suez Kuhl que David era uno de los tantos que le había puesto los cuernos con Kiko Jiménez. Pero ese no es el único tuit que ha hecho Sofía Suez Kuhl. No. Sofía Suez Kuhl ha seguido contestando a Gloria Camila, en este caso, con indirectas que los vais a ver aquí. Yo soy más de follarme a mi novio. ¿Y vosotros? Yo soy más de brindar con familiares y amigos, no con desconocidos. ¿Y vosotros? Aquí lo estáis viendo todo. ¿Qué enamorada estoy? ¡Joder! Esto es solo para inteligentes, contestando al otro tuit que había hecho. Esto realmente tocaba, bajo mi punto de vista, está fuera de lugar. Que lo único que busca es una puñetera guerra. Y como no sé qué pensáis vosotros y vosotras, espero y deseo que me lo dejéis aquí abajo en los comentarios. Porque ha habido contestación por parte de Gloria Camila. Ha habido contestación. Y mira que Gloria Camila no suele entrar en estas guerras. No suele entrar en estas guerras. No le gusta ser el punto de atención, el foco de atención. A Sofía sí. Y por eso lo hace. Bajo mi punto de vista siempre. ¿Qué ha contestado Gloria Camila? Aquí lo veis. Gloria Camila le ha contestado. Soy más de educación y humildad. Soy más de luchar por el feminismo e intentar primero respetarnos entre nosotras para que nos puedan respetar. ¡Respeto! Voy a seguir durmiendo. Ya ha caído demasiado mi nivel de inteligencia haciendo esto. Pero qué bien sienta. Oye. Y aquí viene la contestación en el que le pega un zasca en toda la boca, pero en toda la boca, boca llena, boca torcí, a, a Sofía boca torcí, a, le que es el siguiente. Dice, ¡ay! ¡Que se me olvidaba! Yo soy más de comprar y de quitar las etiquetas. Esto ha sido buenísimo. Yo soy más de comprar y de quitar las etiquetas. Después de que ha salido de que Sofía Suezkun se va al Stradivarius, compra la ropa, no le quita las etiquetas, se va a las galas de GH y la devuelve a los dos días. Aquí ha estado brillante Gloria Camila. Ha estado brillante. Y aquí es cuando Mimin y yo y yo os preguntamos, ¿a favor de quién estás? Por eso os dejamos aquí arriba la encuesta. ¿A favor de quién estás? ¿De Gloria Camila o de Sofía Suezkun? ¿Crees que Sofía Suezkun ha intentado provocar al máximo? Algo que hemos visto desde siempre. No es algo que nos pille por sorpresas. Algo que siempre hemos visto por parte de ella. Pero esta vez piensas que ella ha ido a provocar, a intentar buscar la boca de Gloria Camila. ¿Piensas que Gloria Camila tenía que haber pasado por alto esto y no entrar al juego? Si te pones por parte de Gloria Camila, ¿tienes que estar aguantando ataques sistemáticos cada dos por tres por parte de la Suezkun y de la madre de la Suezkun hacia ti? ¿Y tú callada? ¿Piensas que eso debería ser así? Todo eso, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y sobre todo, ¿qué piensas? Y la pregunta que te he dicho al principio, ¿pero qué piensas? ¿Realmente Maite Galdeano está hasta las narices de Kiko Jiménez? Déjamelo aquí abajo, si piensas que todo es un montaje porque quiere ir a Supervivientes, por ejemplo. Lo dejo ahí, por ejemplo. Acordaros que allí hicimos la lista de Supervivientes, que la tenéis por aquí. Y la pregunta que os hice al principio del vídeo. ¿Quién vive en la casa de quién? ¿En la casa de Sofía Suezkun vive toda la gente? ¿O en la casa de Maite Galdeano y Sofía Suezkun le llevan los novios a la casa de Maite Galdeano? Eso os lo dejo a vosotros, a ver si lo sabéis. Yo no tengo ni idea, no sé si la casa es de Sofía o de Maite. Y me gustaría que vosotros y vosotras me respondierais aquí abajo. Y por último, por último, por último, por último, por último, que os voy a preguntar. ¿Sofía Suezkun tiene ansias de protagonismo? Fácil, ¿no? ¿Sí o no? Dejádmelo aquí abajo. Acuérdate de dejarnos un like a mí y a mi mini yo. A Dareolin. ¡Hola! ¡Hola! A Dareolin también. Déjame el like si os gustó el vídeo, si os gustó Dareolin, si os gustó el mini yo. Porque a mí me parece chulísimo, de verdad. Me parece una pasada. Déjame ese like enorme. Acuérdate que es muy sencillo suscribirte al canal. Tan sencillo como pinchando aquí. Pinchas aquí y te suscribes. Y acuérdate que tenemos un vídeo también perfecto para que vayas a verlo. El que subimos ayer. El que hablamos de los posibles concursantes de la isla de las tentaciones. Les voy a decir no de Supervivientes 2020, que lo tenéis aquí. Y acordaros, y acordaros, la isla de las tentaciones empieza el jueves. Y el jueves, el viernes, tendremos vídeo hablando de la isla de las tentaciones. Un beso muy grande a todos. Que si os quiero un montón, que esta patata me pita. Y que nos vemos mañana, en otro vídeo. ¡Chao!